Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hemos regresado a Dragon Ball Xenoverse 2 por un par de motivos Y hoy vamos a jugar un ratillo, bueno, a hacer un gameplay Porque vamos a hablar acerca de los DLCs del Dragon Ball Xenoverse 2 De todo lo que ha transcurrido, de si va a haber novedades Y por supuesto, os voy a enseñar de que va a constar mi regreso en Xenoverse 2, ¿no? Antes de nada, deciros que hemos subido unos vídeos del FighterZ Ayer subí un combate PvP del FighterZ Que la verdad es que está muy, muy bien Y me gustaría que lo vieseis, ¿no? Porque la verdad es que está muy chulo, ¿no? Está muy, muy chulo Y, pues bueno, pues tenéis un nuevo evento Bueno, me marca un nuevo evento, pero no sé cuándo va a salir La verdad es que estoy desconectado del Dragon Ball Xenoverse 2 Con el Kakarot y demás Estamos jugando al Kakarot en... ¿Regalo pan? ¿Dónde está pan? Búscala por Canton City No recuerdo dónde estaba pan No recuerdo dónde estaba pan, ¿eh? Android 16 Ahí estaba Nappa Ahí Ginyu ¿Dónde estaba pan, gente? Hombre, la zona de Goku y todo eso es por allí ¿Puede que pan estuviese por aquí, por el colegio? ¿Puede ser? Android Es que no recuerdo muy bien, ¿eh? DJ ¿Dónde estaba pan? Porque me han dado un regalo Krilin Vale, antes de empezar el vídeo, a ver Tenemos el DJ aquí ¡Ay! ¿Dónde está pan, gente? ¡Pan! 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 La tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí ¡Hola! Vamos a estudiar al maestro ¿Entrega regalo? A ver qué me da Traje especial de pan ¡Ojo! A ver si el vídeo va a cambiar de formato, ¿eh? Pañuelo de pan ¡No jodas! Ropa de pan Vamos a seguir entregándole el regalo a pan A ver qué es lo que nos comenta Yo quería comentaros un par de cositas, ¿vale, chicos? Y es que esta noche vamos a estar en directo En Dragon Ball Legends, ¿vale? En Twitch Pero no sé a qué hora Porque es el cumpleaños de mi madre Así que desde aquí Muchas felicidades, mamá Te quiero mucho Y vamos a estar celebrando su cumpleaños Es como una sorpresa que le hemos dado Y la verdad es que esta noche llegará un poco más tarde Así que el directo será en Twitch Lo tenéis en la descripción Y será un poquito más tarde Acerca de los DLCs Como ya sabéis, chicos Tenéis 10 DLCs Para el Dragon Ball Xenoverse 2 Los cuales son realmente increíbles Vamos a mirar la ropa de pan En personalizar, compañero Porque no creía que iban a sacar ropa Para pan Este vídeo iba a coger un rumbo Y de repente Ha cogido Ha cogido otro Y básicamente eso, ¿no? Los DLCs han habido 10 Y de momento no van a anunciarse más Estamos a la espera De que saquen nuevo contenido Como dijeron en Dragon Ball Xenoverse 2 Los creadores al terminar el juego Pero de momento no se sabe nada ¿Vale? No se sabe absolutamente nada Yo pensaba que le iban a dar más Apoyo al juego Pero de momento No sabemos nada Ni de un Xenoverse 3 Ni nada Traje especial ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, no mames! ¡Ojo, no mames, gente! ¡No mames! Vamos a sacar captura En este vídeo Tenéis que darle al botón de like a tope Tenéis un nuevo objeto para pan Yo no lo tenía, eh ¿Se habrá ido ahora el vídeo? Yo no lo tenía No lo tenía Y ahora Ahora lo tengo, eh Ahora lo tengo Vamos a mirar un momentito Vamos a Pillar Perfecto Vamos a hacerle captura Pues voy a ponerle este traje a pan, eh Está muy, muy guapo El traje de pan Me ha sorprendido, eh Me ha sorprendido Bien, como os iba diciendo ¿Cuál es el contenido que vamos a subir a partir de ahora De Dragon Ball Xenoverse 2? La verdad es que lo hemos completado todo En el Xenoverse 2 de la De la Play 4 Tenemos que hacer directos de la versión de PC en Twitch O en Mixer O donde sea Porque nos lo hemos cargado Recomiendo que me sigáis en Twitch ¿Vale? La partida la se fastidió Y, eh Estamos jugando a Dragon Ball Legends Al Dragon Ball Kakarot Al Dragon Ball Dokkan Todo en Twitch En la plataforma oficial de directos Pero aquí Me faltan Unas cositas muy importantes Y es el simulador de combate Como ya sabéis Me falta un trofeo Me falta un trofeo Que, eh La verdad es que Pues bueno Pues aún no lo hemos conseguido Y ese trofeo trata de Básicamente Eh Utilizar Eh Bueno Ganar todos los combates del héroe Coliseo Para obtener el último trofeo Que me falta ¿Vale? En combate libre Eh Vamos por la pestaña número 2 Esto lo solemos hacer en Twitch ¿Vale? Eh Nos hemos cargado un montón de enemigos Ahora nos toca el SuperAndroid de 17 Tenemos a Black A Vegetto Bueno Nos vamos a tener que Que enfrentar a todos los enemigos Que veis aquí Como veis Eh Me he enfrentado a A uno de los enemigos más fuertes Que es Bills ¿Vale? Aunque no lo parezca Es uno de los enemigos más fuertes Lo hemos derrotado Súper fácil Súper easy Y ahora estamos con esta columna Todo esto es el contenido Que me falta por subir De Xerovers 2 ¿Veis? SuperAndroid de 17 De 6 estrellas Todo esto De Héroe Coliseo Que es lo que vamos a subir Al canal De YouTube ¿Vale? Y que vamos a ir jugando en Twitch En los directos A la versión de PC ¿Vale? Tenéis mi canal de Mixer Abajo en la descripción Donde podéis Seguirme para Los que os guste el FIFA Solo hago directos de FIFA Ahí Tenéis mi canal de Twitch En la descripción Para cualquier tipo de directo De Dragon Ball O de cualquier videojuego ¿Vale? Que os puede interesar Y luego tenéis El canal de YouTube Para suscribiros Y estaros pendientes De cualquier notificación Yo voy a dejar este vídeo Ya aquí Porque me tengo que retirar Para el cumpleaños Que sepáis que tenéis Nuevo objeto para Pan No lo sabía Lo del vídeo Nuevo objeto para tu personaje Creo que se llamará el vídeo O algo así Y Pues bueno Pues Lo miráis Y Y ya está Y recordad Seguidme en Twitch Que somos casi 8000 A ver si esta noche Podemos llegar a los 8000 Porque somos 7930 O por ahí Solo necesito 70 personas Que nos sigan en Twitch Y bueno En Mixer Pues estamos en el FIFA Y tal Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura No quiero alargar más el vídeo Nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Sallans Chao, chao Chau